La Guardia Civil, en cooperación con las fuerzas de seguridad marroquíes, logró abortar un intento masivo de salto a la valla de Melilla, protagonizado por un grupo muy numeroso de inmigrantes de alrededor de un millar de subsaharianos. Los inmigrantes, en fila desde los campamentos del Monte Buruú, muy próximo a Melilla, iniciaron una marcha hacia la valla fronteriza de esta ciudad autónoma, en torno a la medianoche, por la zona conocida como Arroyo-Villapilar. Música 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 Música